No, te digo, estamos... Mirá que venimos de hacer cosas feas que pasan acá. Esto a mí me enorgullece, por varios motivos, digamos. Ahora abro el juego. Yo soy futbolero, soy fanático de Messi, por lo tanto pierdo cualquier tipo de objetividad en casi todo lo que digo al respecto. Pero, ganar los cuatro premios, en donde estaban todos los más grosos del fútbol, y me voy a quedar con otra cosa, que tal vez engancho a los que no son futboleros y me van a entender. La humildad de los cuatro. Los cuatro ganadores, bueno, el Tula no, pero no importa, los tres protagonistas del Mundial, hablando de la Argentina, hablando de la crisis argentina, no desconociendo, siendo personas que están económicamente en otra estratosfera por lo que hacen en el fútbol. Y el Dibu Martínez hablando de los valores. Messi con la familia, con los valores. Bueno, a mí se me cae la baba, ¿qué quieren que les diga? Son hermosos embajadores nuestros, y metimos cuatro de cuatro. Podemos decir, metimos porque estaba la hinchada, incluida aquí. Pero para la hinchada se lo merece. Sí, obvio. La verdad que... El Tula estuvo bien en su discurso también. El Tula por ahí es más resistido, porque es un personaje que venía de la política, que siempre dicen, bueno, ¿quién le paga los viajes? Además, él tiene su girancista, en su momento surgió con Menem y demás, pero realmente ese bombo, ese bombo representa a la hinchada. No, no lo resisto. El Tula fue a miles de mundiales. No, no hablo de vos. De todos los mundiales, donde sea, los argentinos bailan. Argentina, económicamente, siempre está para atrás. Y eso valora mucho al hincha. Y de hecho, los jugadores argentinos, si vos ves, todo el tiempo le están agradeciendo a la hinchada, a la que está acá y a la que puede viajar, porque no cualquiera puede viajar. Y además, todo esto sucedió en el día que se confirma la continuidad de Scaloni en la selección, que era como la pregunta que muchos nos hacíamos. Todos. Y va a continuar. La pregunta ahora es si Messi va a continuar también. Digo, si puede jugar el próximo mundial Messi. Ahora vamos a hablar con Sofi Martínez, vamos a hablar con Seba Gander, gente desde París. Y Scaloni diciendo, una falta de respeto cuando le dijeron cómo evaluás que te llevaste el premio en una terna en donde estaba Guardiola. Una falta de respeto. Porque está sobrado, es muy humildad. Igual eso te voy a decir, son tan ejemplos estos chicos, es por ahí. Son humildad pura, hablan del trabajo constantemente, o sea, el ejemplo de la unión, la humildad por parte de ellos, la humildad para los demás, la humildad de su familia, de sus papás. Porque muchas veces escuchamos esos discursos de una inmultadera. Vos sabemos que están vendiendo humo o cuando, de hecho, no, está bien. No, bueno, pero a veces es sobre... El exceso de humildad termina siendo soberbia. Acá es genuina, uno le cree. Sí, sí. Siempre mencionan el equipo, también eso está bueno, ¿no? El discurso del Dibu, ¿no? El discurso del Dibu. Claro, o sea, ahí es donde está muchas veces, cuando analizamos fenómenos de esta época, sociales, ahí es donde está la base de por qué se pide y todos son como son, ¿no? Cuando él dice, cuando me preguntan quiénes son mis ídolos, muchas veces, a quién veía jugar de chico, cuando veía a mi mamá trabajar ocho, nueve horas limpiando edificios y a mi papá ir a laburar, ellos son mis ídolos. Claro. Por eso, por eso,